Abenzúa, Señoras, comillas, amén. Abenzúa, Señor, a mi a también. Abenzúa, Señoras, comillas, amén. Abenzúa, Señoras, comillas, amén. ¡Viva la familia! ¡Viva la familia! Abenzúa, Señoras, comillas, amén. Seja no sentido de recurso para o mar possível, a realização, seja no sentido de preparação espiritual para que estamos. Abenzúa, Señoras, comillas, amén. 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 Amén. Abenzúa, Señoras, amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Que bondad! ¡Que bonadino! ¡Se enome o externo! Los dos internos ¡हerstamos! No, no, nos vemos como animación, jugando, o coral de Nossa Senhora da Conceição. Y yo les voy a decir que el Espíritu Santo está ahí en fin de gracia en voz. No, 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 no. No, 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 no el Espíritu Santo de Dios va a estar buscando las cosas a veces a gente se desespera a veces a familia se desespera a veces no encuentra la respuesta pero el Espíritu Santo y el aquí está la mensaje central que el Padre que el Padre que el Padre que el Padre amén 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 ¡Aplausos! 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 Y termino ahora la comandante de los hombres a quienes nos ordenan en este mismo grupo a las las que nos mandamos. En la palabra de los hombres de nuestro pueblo de la vida de nuestro centro espiritual de la vida de la vida inicio con el pensamiento de Santo António de Luis que era una novia de ser de Dios. Hoy nos vemos una gran alegría con la palabra de nuestro ordenador. Digo mejor de nuestro hermano amigo que nos mandamos con todo. Nos agradecemos por la estrategia que nos mandamos a la promoción de los hombres. Y como la hermosa tenemos que en esta palabra que siempre sabemos guardar, protegernos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!